La Iglesia de Jesucristo de los Santos Gracias por ver el video 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 ¿Qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, puede que la sucesión que obtenemos De llamarnos la trayectoria de la órbita del sistema para ese punto inicial, puede que sea convergente, como en el caso de Cosimo de Aker. Puede que no. De hecho, la conjuntura de Simérico que yo hablaba hace poco, era de que en casi todos los casos, la sucesión sería convergente. Esencialmente su conjuntura. El comportamiento típico, como se llama dinámico, sería que al aplicarlo sucesivamente, la sucesión sería convergente. Entonces, el modelo que estoy hablando es de una transformación que aplicamos y el tiempo, es decir, es el mismo tiempo discreto. Empezamos en un momento cero, uno, dos, tres, etc. Hay modelos un poco más sofisticados e importantes de los cuales el tiempo es continuo. De hecho, cuando trabajamos, por ejemplo, con sistemas de mecánica clásica, mecánica mentoneada, son sistemas que se escriben, la ley matemática de comportamiento en el sistema mecánico es una ecuación diferencial. Y las soluciones de ecuaciones diferenciales son curvas, son funciones con tiempo continuo, pero igual podemos hablar de trayectorias en el caso de tiempo continuo. Y otra vez, el objetivo principal es saber cómo se comporta, qué pasa con las trayectorias, sobre todo cuando el tiempo va hacia el infinito. En principio, es un problema muy sencillo, porque si yo conozco al X, con el cual voy a empezar, teóricamente yo conozco a toda la sucesión, porque le voy aplicando la función o calculo la solución de la ecuación diferencial, yo conozco completamente, el teórico fundamental de la teoría de las ecuaciones diferenciales dice que si conocemos el punto en donde empezamos, existe solamente una solución con ese estado inicial. Entonces, por eso digo que es un sistema de entendimiento. Pero volveremos a eso. El objetivo de la teoría de los sistemas dinámicos, y esto es muy ideológico, es intentar comprender para la mayoría de los sistemas, y para la mayoría de los estados iniciales, cuál es el comportamiento dinámico de las trayectorias, y además, otro muy importante, saber si ese comportamiento es estable por pequeños cambios de la ley del sistema dinámico. Es problema de la estabilidad fundamental, porque cuando uno va al laboratorio, cuando uno va a un laboratorio para hacer un experimento y para hacer un modelamiento matemático de experimento, lo que escribes como ley matemática de tu experimento nunca es una ley exacta, siempre es una aproximación. El comportamiento de tu campo eléctrico, en tu experimento, va a depender si va a participar en un coche o en la calle, por ejemplo, bueno, va a depender de la posición de las estrellas y todo, entonces las leyes de los modelos matemáticos nunca son exactos, entonces lo importante es saber hasta que punto uno, ignorar esos efectos externos que son muy complicados, cómo vas a modelar el movimiento de los coches en la calle, saber si eso es relevante o no, se cambian o no las conclusiones, ese es el problema de la estabilidad. Y ya les dije, ha habido un progreso muy considerable, y en parte, parte de la ideología, por detrás del progreso, es mirar a estos sistemas con un antojo de probabilista, de estocástico. Entonces, este es un poco, esta figura es casi incomprensible en este estágio de la ponencia, porque ni siquiera voy a definir, es un conjunto, es una representación pictórica del conjunto de todos los sistemas dinámicos, la bolita azul acá, es una representación del tipo de sistemas dinámicos que se estudiaba en los años 60, le llamamos uniformes hiperbóricos, yo no voy a definir por lo que lo voy a dar, incluso, y quizás, una idea es valerla. Y lo que se ha hecho en los últimos 30 años, más o menos, es apoyarse en clases más amplias de sistemas dinámicos, que llamamos parcialmente hiperbólicos, no uniformes hiperbólicos, clases más amplias, que conservan algunas de las propiedades de los sistemas uniformes hiperbólicos, y por medio de estos ejes de comprensión y conocimiento, intentar llegar a construir una teoría para casi todos los sistemas. Y yo dije hace poco que eso es ideológico, al contrario de lo que pasa en otras áreas de matemática, en sistemas dinámicos, nosotros nunca intentamos hacer algo para todos los sistemas dinámicos, la razón es que es una clase demasiado amplia, y si intentamos formular un teorema para todos los sistemas dinámicos, seguro que va a ser un teorema trivial, porque la clase es demasiado amplia. Es importante saber, ignorar situaciones muy especiales, y eso es algo que se aprendió, no es necesario, no es necesario, vamos a empezar con un ejemplo que contiene el sabor de lo que significa un informe hiperbólico. Es una transformación muy clásica, es una matriz 2, 1, 1, 1, la propiedad importante de esta matriz es la siguiente, si calculo unos valores propios, hay un valor propio que es más grande que uno, y el otro que es más pequeño. Esencialmente hiperbólico es la que dice eso, la matriz hiperbólica, esta es una matriz hiperbólica en el sentido del dato polineal, lo que quiere decir que tiene un autocolor más magnitónico y otro más pequeño. Y no es muy difícil verificar que si miramos a una función definida, voy a hacer la matriz actuar en el toro. Esto es el toro, el toro es la matriz, pero en matemática es más útil pensar en el toro de manera un poco distinta, equivalente, que es, el toro es como el plano, excepto que si tenemos dos vectores en el plano cuya diferencia es un vector de coordenadas integras, entonces los identificamos. El toro es el cociente del plano R2 por el grupo Z2, identificamos a dos puntos y la diferencia es un vector de coordenadas integras. Entonces se puede hacer actuar, actuar la matriz en el toro, y esa es la ley de transformación. ¿De acuerdo? Vamos a considerar una función, si, digamos continua, definida en el toro, M es el toro, en el espacio, función real. Ahora, en mi experimento imaginario, si es la temperatura del sistema, si el sistema está en el estado X, si de X es la temperatura asociada a ese sistema, o la cantidad de calcio en mi experimento, o lo que sea. Y lo que hacemos es, para momentos sucesivos, para momentos sucesivos del experimento, la transformación F es la matriz climática, empiezo con un estado Z, voy calculando sucesivos estados del sistema, apretando la tecla, y para cada uno de ellos, yo calculo la temperatura, y tomo el promedio de esas temperaturas, el promedio de la sección F sobre sucesivos estados del sistema alcanza. Y el hecho notable es que este promedio calculado en tiempo, el promedio temporal, es una sucesión convergente, y el límite es la integral de la función respecto a la medida de volumen en el plano. Entonces, los dos lados de esta expresión son promedios, pero son promedios completamente distintos. Este es un promedio calculado en tiempo, al área de la sección F, mientras que este es el promedio espacial de la función. Es decir, mi sistema, si yo calculo el promedio en un millón de días de evolución, va a ser exactamente el promedio de las distintas temperaturas sobre los distintos estados. El promedio espacial y el promedio temporal coinciden, y ahora hay un punto importante, no para todo el Z, sino que para casi todo. El conjunto excepcional, para los cuales esto no es verdad, es un conjunto con volumen, con área nula en el todo. Este es un ejemplo de por qué nosotros no intentamos probar problemas para todos los puntos de todos los sistemas, porque esto es falso para todo el mundo. Esta es una propiedad, yo decía que el objetivo es describir qué es lo que pasa con las trayectorias a largo del tiempo, y les estoy dando acá una información muy precisa. Cualquiera que sea la función continua, el promedio de la función a largo de casi toda la trayectoria es conducido, es la integra de la función, sobre el espacio que está a disposición. Lo mismo pasa para otros sistemas, el tipo hiperbólico, por ejemplo, para lo que llamamos la transformación del panedero, hay dos transformaciones del panedero gordo y el flaquito, y acá es más interesante que va a haber sin flaquito. La diferencia es que hay un hueco acá, entonces la transformación del panedero es que tomamos la masa del pan, la plegamos, y la distribuimos, pero acá hay que cortarla, porque la parte roja va acá, de manera lineal, fin, y acá también. El panedero gordo es cuando no hay hueco, cuando las dos imágenes acá cubren todo en el cuadrado. Y lo que pasa aquí es algo más sutil, muy parecido, pero más sutil que en el caso anterior. El teorema es que existe una medida de probabilidad en el cuadrado, pero ahora no es la medida de volumen. Existe una medida de probabilidad, tal que lo mismo que yo decía antes, pasa, pero ahora el promedio, lo que ha cambiado, lo voy a volver hacia atrás para ver la diferencia. Acá, el promedio era la integral, el promedio espacial era la integral respecto a la medida de volumen. La medida de volumen no es interesante acá, en este ejemplo, pero existe otra medida, mu, la cual satisface la misma propiedad. Los promedios espaciales son iguales a la integral de la función respecto de esta medida de probabilidad notable. Y eso pasa para casi todos los estados iniciales y para cualquier función contínua. Entonces, de alguna manera, esta medida de volumen, yo soy realmente misteriosa, pero no es muy misteriosa, se puede calcular, en un ejemplo así se puede calcular. Esta medida de volumen es la clave, la clave para despedir el comportamiento de las trayectorias, por lo menos en este lenguaje estadístico, lenguaje de promedio, porque en promedio, lo que pasa con las trayectorias, con casi toda la trayectoria, que lo determina es esta medida u. Entonces, sería interesante, yo voy a volver a esta noción, voy a introducir una definición, sería interesante saber si este tipo de situación es general o no. Entonces, para eso, lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre a este concepto. Y David Rubén, un matemático, físico-teólogo, muy importante, le llamó de medida física. La medida física es una medida de probabilidad en el espacio, la cual es invariante por la transformación, es decir, cuando aplicamos la transformación, la medida es que es igual, y es tal que la propiedad de los promedios, que el promedio temporal sea dado por el promedio espacial respecto a esta medida, sea verdadera para un conjunto grande de estadounidicales. Puede ser casi todo, en general, un poco más general, puede ser para un conjunto de valores, que llamamos la cuenca de Mou, un conjunto de valores con medida positiva. Bueno, esto lo expliqué de manera formal, quiere decir que la Mou es el actor que determina el comportamiento promedio de los trayectores a largo de los tiempos, pero hay una manera mucho más intuitiva, mucho más holística de comprender esta propiedad. No voy a explicar por qué es lo mismo, pero es lo mismo. Esta propiedad se puede leer, como lo escribí yo acá. Que la Mou sea una medida de probabilidad física, una medida física quiere decir que para cada dominio del espacio de estados posible, de todo lo que sea el espacio de estados, el peso que la Mou le da a ese dominio de E, es el promedio de tiempo que las trayectorias pasan en ese dominio. ¿De acuerdo? La Mou es una medida de probabilidad, es decir, es una función que a cada conjunto medible le asocia un número, entre 0 y 1. ¿Qué significa ese número? El porcentaje de tiempo que las trayectorias pasan en ese dominio. Esa es la propiedad fantástica que significa ser una medida física. Imagínense, si ustedes conocían la medida física de la bolsa de valores, de las reacciones, eso les permitiría saber cuánto tiempo las reacciones dependen, cuánto están entre 1.000 y 1.200 metros de queso. Y el futuro y el límite. Y por lo tanto, les permitiría decidir si es una gran inversión o no. Espero haber motivado de manera muy práctica, porque las medidas físicas son interesantes. Pero el problema es que matemáticos no pueden definir lo que quieran, enseguida es importante saber si el concepto es útil. Y útil significa varias cosas. El primero es que se puede utilizar para otras conclusiones, y es una manera muy compacta de contener información sobre el sistema, pero también saber si esto existe. Yo les doy un par de ejemplos de que sí existe, pero ese es el problema fundamental. Existe para la mayoría de los sistemas dinámicos, de alguna manera, este objeto existe, que ese es la primera parte. Hay otra parte de la otra. La parte de la pregunta es que es, si para sistemas dinámicos típicos existe solamente una medida física, o por lo menos si existe un infinito de medidas físicas. Otra vez, si hicieran esto para todos los sistemas dinámicos, les digo que sería falso. Sheldon-Newhouse en los años 70 nos enseñó que existen sistemas dinámicos con una cantidad infinita de medidas físicas. Pero hasta hoy la gente intenta demostrar que son sistemas muy raros, seguramente son muy raros, pero se cree que además son muy pocos frecuentes. Y eso es uno de los problemas muy aliados de la teoría. A pesar que las nociones son sencillas, simples, yo tengo que decir que contestar las preguntas es muy difícil. Ese es mi trabajo, tengo que valorizarla. Son problemas muy difíciles de esto. Y en parte la razón es que incluso los promedios temporales puede que no sean convergentes. Hay un teorema famoso, el teorema de Gregorio de Virgo, que dice que los promedios temporales son convergentes para casi toda la trayectoria respecto de cualquiera en el mismo invariante. Pero eso no quiere decir casi todo, no quiere decir todo. es distinto. Por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo, voy a explicarlo, que muestra que no se necesita buscar situaciones muy complicadas para encontrar ejemplos de los cuales ni siquiera los promedios temporales existen. Es una condición previa para la definición misma de medida de vista. Este es un flujo, es una ocasión diferencial y el plan. Ejemplo, nadie sabe muy bien de quién es el ejemplo, si atribuye a Bowen que habría contado este ejemplo en una conversación a alguien que contó a alguien y como Bowen murió 34 años y ya era matemático, absolutamente extraordinario, me parece muy bien que va a decir que es el ejemplo de Bowen, no lo escribió en ninguna parte. En este flujo, en esta ecuación diferencial hay dos puntos, A y B, que son puntos estacionarios. Las trayectorias de estos puntos son paradas. Además, hay dos trayectorias muy especiales, llamamos separatrices, esta trayectoria que empieza en B y termina en A y otra que hace al revés para hacer B, que cuando se dice que empieza en A y termina en B en B es decir que el comportamiento de esta trayectoria es convergir hacia B cuando el tiempo va hacia más infinito y convergir hacia A cuando el tiempo A hacia menos infinito llega a A y a B. Y en el centro hay otro punto estacionario acá que no está marcado y además las trayectorias en la parte central son espirales que se acercan al borde, a este formato de la unión de las separatrices con los dos puntos estacionarios. Y es lo que pasa con las trayectorias porque este ejemplo es interesante. Bueno, supongamos que yo empiezo con este punto y voy avanzando con la solución. En este momento que estoy muy cerca de B como ves un punto estacionario yo no soy un punto estacionario pero por continuidad mi velocidad es volvaje. entonces este pasaje acá tarda un millón de dólares. Yo puedo hacer las cuentas y se puede saber que el tiempo que tarda para hacer el doble del corner aquí es mucho más grande que el tiempo anterior. Entonces yo pregunto como está el promedio hasta digamos este momento pues el 99% del tiempo lo pasé aquí en este trocito pequeño porque mi velocidad es muy baja. Si yo paro el talco del promedio acá mi candidato a medida física diría que yo debo dar un peso enorme en esta región porque yo pasé el 99% del tiempo acá. Pero por supuesto nosotros no vamos a parar hacia el infinito entonces la trayectoria continúa y se va a acercar de A y cuando se acerca de A estará mucho más cerca de A que antes estaba de A porque quiere decir que en lugar de pasar un millón de años ahora será un millón mil millones o sea si yo paro el calco de mi promedio en ese momento voy a decir no, no, no hay que dar el peso muy grande a través de la visita de A porque yo pasé casi toda mi vida en la visita de A y así va a pasar el promedio va vacilando y al final no hay no hay convergencia para entonces es un ejemplo este tipo de sistema no es hiperbólico y para de hecho para la clase de sistema favorita azul que yo enseñé hace poco hay una teoría muy bonita que ha sido desarrollada primero por el director de Sina y después por David Noel y por el joven el año 76 ya tenía una teoría muy completa y las conclusiones son todo sistema dinámico uniformemente hiperbólico tiene un número finito de medidas físicas y cualquier que sea cualquier casi todo del estado inicial casi todo el Z cuando hacemos el caso del promedio el promedio sigue y converge y converge hasta una de las dependiendo de un punto del sistema entonces es una teoría y nos encantaría tener algo así para el sistema imaginario la tratura de el nom es un ejemplo que voy a utilizar un poco para decir qué es lo que puede hacerse en lo que llamé yo la clase de sistemas no uniformemente hiperbólicos tengo que hacer un aviso las matemáticas son un dominio muy apagado desde el punto de vista de la gramática porque por ejemplo los sistemas no uniformemente hiperbólicos son un conjunto que contienen los sistemas uniformemente hiperbólicos entonces hay que leerlo sistemas no necesariamente uniformemente hiperbólicos esta manera de leerlo pero este no es el sistema de la gramática es una transformación muy sencilla que está detrás de acá es una transformación en un plano dada por una fórmula lo más simple que hay de hecho no hay ninguna motivación experimental para esto esto es un modelo puramente teórico que fue inventado por un astrónomo el francés Michel Lennon él dice que fue baseado o inspirado por el atractor de Lorenz pero eso no es verdad lo que pasa es que Lennon en los años 70 yo creo que es el año 76 tenía una computadora muy moderna en su instituto la cual era capaz de almacenar hasta 50k de memoria y hacía también modificaciones y él quería hacer experimentos numéricos y para eso hubiese podido hacerlo con ecuaciones diferenciales pero integrar resolver noméricamente ecuaciones diferenciales es caro de tiempo de mucho informático computacional y incluso entonces lo que hizo fue buscar la transformación más sencilla empezó con un tiempo discreto y luego buscó la más sencilla posible con la cual pudiera hacer experimentos numéricos que fueron lo más rápido posible hubiese hubiese podido empezar con la transformación lineal aquí pero eso son muy sencillos demasiado no sale nada muy interesante entonces lo que hizo fue adicionar a un término de grado 2 y ahí paró hizo experimentos y su experimento fue lo mismo que yo lo producí acá fue empezar con un punto z y calcular imágenes sucesivas pues te olvidas de los primeros 10.000 puntos porque hay que esperar que el sistema llegue a su comportamiento final a su destino a su comportamiento sintótico y si eso fuera mi tecla de coseno en la calculadora el resultado hubiese sido un punto la solución porque en mi experiencia personal la sucesión convergen y si yo olvido los primeros 100 puntos lo único que queda es solamente el límite pero lo que observó Enon fue que para valor de parámetros 1.4 y 0.3 el límite es así es decir en lugar de convergir hacia un límite la sucesión pasea en un dominio pero lo hace de manera muy non-trilada no es no pasa en todo el cuadrado la pantalla no está toda pintada sobre el pintado este más que eso lo más interesante es que si cambias el punto inicial Z y repites el experimento olvides los primeros 10.000 puntos en la sucesión lo que vas a ver en la pantalla es exactamente lo mismo por lo menos parece ser exactamente no es verdad para todos los puntos Z iniciales por ejemplo aquí hay un punto más o menos acá cuyo comportamiento es que es un punto fijo su imagen es el mismo se olvide el primer el siguiente será el mismo entonces si hacemos el experimento con ese número con ese punto vamos a ver solamente en la pantalla pero si eliges el punto inicial XY al azar la figura es esta eso es fantástico es más fantástico porque puedes pedir a tu computadora que imprima los valores vamos a empezar con un punto Z punto Z prima vamos a mirar las sucesiones reiteradas que obtenemos sabemos que la figura y la pantalla van a ser la misma pero vamos a mirar las sucesiones son parecidas seguro que son parecidas porque para que vean la misma figura no no son al cabo de 50 iterados que Z 50 y Z prima 50 son completamente distintos si empiezas con puntos iniciales próximos la distancia la tendencia es que la distancia aumente y eso es lo que significa hiperbulosidad no necesariamente uniforme así que las dos sucesiones son completamente distintas pero igual la figura es la misma ¿qué es lo que está pasando? bueno eso es un segredo que les voy a contar lo que está pasando es que existe una medida física una medida muy física y se puede ver en la pantalla la medida física es una medida es la cantidad de tinta que ve en la pantalla ¿cuál es el peso que la probabilidad da a digamos esta bolita que estoy marcando acá? es muy grande porque miren hay un montón de tinta eso quiere decir que hay un montón de iterados que están allá y que peso dado la medida física ya está bolita pues cero quizás tres, cuatro puntos pasan allá pero tres, cuatro en trillón es nada así que la figura misma que nos vemos en la pantalla es una fotografía de la medida física y el hecho de que sea la misma la imagen sea la misma para puntos distintos es porque la medida es única casi todos los Z van hacia esta medida física todo esto es un sueño iré a una imagen de computadora sabemos todos que las computadoras para experimentos numéricos no rigurosos no son una demostración pero eso es lo que puede aportar el punto de vista estocástico para interpretar a un experimento no es un experimento experimental de físico o de lo que sea pero igual no experimento es lo que el punto de vista es lo que puede aportar para explicar bueno y actualmente el año 91 estos dos matemáticos suecos probaron que de hecho lo que vemos en la pantalla es un atractor raro podría ser un atractor periódico podría con una cantidad enorme un periodo gigantesco no parece parece demasiado complicado para que sea un punto finito pero hay que demostrarlo y la demostración es absurda y no trivial hasta hoy es una demostración muy compleja un artículo de 60 o 70 páginas muy complicado algunos años después Benedict con la matemática las que habían probaron que de hecho este atractor su borda tiene la media física bueno también tengo la propiedad que llamamos propiedad exponencial de pérdida de memoria una propiedad interesante dejamos pasar tiempo en en iterados empezamos con dos puntos que van muy cerca acaban ya enterados y no están cerca hasta que punto los dos olvidan el hecho de que empezaron muy cerca eso se puede formalizar que se llama coeficiente de correlaciones y el normal se hace de manera exponencial y el año 2000 con Benix nosotros probamos que la media física es única en este sistema y además se acuerdan que la definición yo quería que la cuenta el B de Mu fuera un punto con media positiva y nosotros probamos que es más fuerte que eso es de hecho un conjunto que contiene medidas totales volúmenes casi no solamente entonces es un ejemplo y se puede hacer generar lecciones si se han generar lecciones importantes de esto es un ejemplo en el cual desde el punto de vista de esto estocástico ha sido muy bien muy exitoso en explicar la observación de esa monomérica de 16 años ahora volviendo a la dualidad determinístico estocástico ¿por qué este punto de vista estocástico es exitoso en este grupo de este tema? bueno es determinístico si conocemos a XY conocemos completamente esa imagen y enseguida conocemos la asociación de la imagen y todo es completamente determinístico pero mejor olvidamos eso porque si conocemos a XY apenas aproximadamente es decir si nos vamos muy seguro si es Z o Z' muy cerca 50 grados después eso no se viene de nada es decir el sistema es teóricamente determinístico formalmente determinístico pero en práctica si quieres hacer algo con esto no te sirve mucho el determinismo que decir si conocemos exactamente el sistema actual conocemos todo el sistema pero la verdad es que nunca conocemos a nada exactamente entonces ese término dice hasta cierto punto y ese es el hecho mismo de que tenga esa propiedad un punto de olvidar el pasado que hace que sea una buena idea y utilizar la probabilidad los sistemas con los cuales tratan los probabilistas son lo más sensitivo que se puede imaginar la moneda la segunda vez que la hecha no sabe lo que pasó la primera nosotros en dinámica tratamos un poco más para olvidar pero igual esos sistemas olvidan bueno hay un par de conflicturas sobre esto que les voy a mencionar para explicar en qué dirección nosotros imaginamos que la teoría puede ir el sistema se define una noción de exponentes de diátonos son números que reescriben exactamente lo que yo estaba lo que les expliqué con los hermanos el hecho de que trayectorias se acerquen o se queden más lejos cuando el tiempo avanza y una constructura que yo como leí hace 10 años es que si todos estos exponentes son distintos de cero y eso es la definición mínima de hiperbolicidad no uniforme entonces casi todo el punto está contenido en la cuenta de alguna medida física entonces yo creo lo que quiere decir el contenido ideológico de la conflictura yo creo que con hiperbolicidad no uniforme no necesariamente un uniforme basta para que esa descripción pueda aplicarse a casi todo hay resultados en esta dirección sobre la persona incluso reciente y la otra conflictura es de Zacopalis que espera afirma la conjuntura afirma que cualquier sistema dinástico por lo menos após un pequeño cambio del sistema una pequeña que llamamos perturbación un pequeño cambio de la ley del sistema de la transformación se transforma a menos de hacer una pequeña perturbación se transforma en otro sistema para el cual existe un infinito de medidas es decir en particular en particular los ejemplos raros de Newhouse que yo mencioné hace poco se podrían destruir se podrían ignorar utilizando o sea el conjunto de verdadera utilizando una pequeña perturbación un pequeño cambio de la ley de la transformación del campo de vector de la ecuación diferencial o la transformación sin tiempo en dimensión uno para sistemas en la recta o en intervalo o en el círculo esencialmente se sabe que no hay muchos resultados en dimensión más grande sería muy interesante obtenerlo pero por lo menos en dimensión uno es el círculo de la transformación yo dije que hace poco que se aplicó el abordaje es muy exitoso en el caso del atractor de nombre igualmente en otras situaciones en particulares en nuestra vinganza y el modelo de Loras el modelo de Loras hoy en día se puede explicar de varias maneras en un nivel de color geométrico o mal pero también en términos de medidas físicas bueno y hay otra clase de ejemplos es solamente este slide es solamente para decir que el abordaje de esto ha sido exitoso en otros dominios y uno de ellos es la clase de transformaciones parcialmente periódicas la otra clase que aparece en mi dibujo en el comienzo la prueba sobre la prueba de las palabras cuando les hablé de uniformemente hiperbólico de tipo ejemplo una matriz la 2-1-1-1 cuya propiedad fundamental es el hecho de que los valores propios un es más grande que uno y el otro es más pequeño la generalización obvia es permitir a sistemas en los cuales hay con todos valores propios más grandes que uno hay valores propios más pequeños que uno pero también hay algunos que estén con un valor absoluto igual a uno eso es lo que quiere decir hiperbolista parcial la noción se introdució en los años 70 pero en ese momento no había nada que la gente supiera hacer con eso y la teoría quedó dormida hasta el año 95 94 95 más o menos cuando pasó algo muy interesante que fue que en distintas partes del mundo sobre todo en Estados Unidos y en Brasil el grupo distintos que no hablaban los otros en el momento no comunicaban empezaron a trabajar en esta teoría teoría de la situación hiperbólica y se han obtenido resultados espectaculares en particular la teoría de los tractores de Lorenz que se fue desarrollada sobre todo por Enrique Pujal Carlos Morales y María José Pacífico en la Universidad de Río se desarrolló en los años 94 95 96 yo asistía a una ponencia que hizo Enrique Pujal en la Universidad Católica de Río el año 96 fue la única vez en mi experiencia profesional que yo estaba asistiendo a la ponencia y tuve la sensación de que el conocimiento se estaba desarrollando en ese momento y si alguien aquellos que conocen Enrique Pujal saben lo que quiere decir el hombre va a pensar mientras habla y suele resultar y esa es la plática que dio en la Católica de Río el año 95 fue espectacular llena de tonterías llena de sueños llena de cosas que claramente al día siguiente salieron que no falsas pero claro pero así se hace ciencia el problema de los matemáticos es una posesión de culpa que comparto con los compañeros es que los matemáticos nos dan miedo de ser tonterías y entrenamos los estudiantes para que no digan tonterías es un error es un error vamos a cambiar nuestros procedimientos esa tontería es fundamental pues no voy a decir mucho sobre eso una larga historia la parte buena es que diez años después los grupos trabajaban en esto en Norteamérica en Sudamérica y también en Francia y en China empezaron a mezclarse a colaborar ahora es un esfuerzo internacional con el monte entonces igualmente la lista ahora ya no está duerta hay muchos jóvenes trabajando en esto en Uruguay en México también y otras partes la última parte de lo que les quería hablar es hablar de estabilidad recuerden que al comienzo dije que tenemos dos capaces de describir el comportamiento de las trayectorias de casi las trayectorias etc la primera parte pero la segunda la estabilidad hasta que punto la respuesta que yo le di a la primera pregunta va a cambiar completamente si cambió un poquito la distribución si descubro en el momento de dar mi clase o de mi artículo que había un pequeñito error en el séptimo dígito y había que cambiar todo ese es el problema de la carrera y eso se puede formular de maneras distintas no equivalentes la primera formulación de la noción de estabilidad históricamente muy importante fue una propuesta de dos matemáticos soviéticos de Andronov y de Pontryagin de hecho recién descubrí que fue más bien de Andronov que era físico y de alguna manera Pontryagin que era en ese momento el matemático más poderoso en la Unión Soviética se agregó pero Pontryagin nunca ha tenido mucho respeto por este artículo porque era más bien una idea de Andronov pero el artículo fue fundamental producido la noción del sistema que llamaban groseros nosotros llamamos estables son sistemas tales que digamos una transformación por ejemplo la transformación de Lenón o la transformación 2-1-1 la definición de estable es si cambiamos un poquito la transformación lo que obtenemos es exactamente el mismo comportamiento a menos de un cambio de un cambio continuo de coordenados es decir tenemos la transformación inicial su perturbación y tenemos un diccionario que es un homomorfismo la transformación continua invertible que envía las trayectorias de uno y las trayectorias de otro esa es la noción que se llama ahora de estabilidad estructural y estaba adelante de su tiempo pero no no se compró que alguien la produjeron pero no no mostraron nada notable con ella quedó 30 años 25 años no utilizada hasta que Mauricio Peixoto probó los principales resultados del año 62 probó que campos de vectores en superficies situaciones diferenciales y superficies orientales son casi todos son estables para esa noción es un problema que se puede enseñar en un curso de ecuaciones de diferenciales ordinarias y no se hace con tanta frecuencia pero siempre es accesible y muy bonito y que ha tenido un papel histórico importante fue ese teorema de Peixoto que convenció a Smael de que iba a ser capaz de acabar con la teoría del sistema dinámico en 5 minutos y bueno pero quizás más importante la teoría motivó más tarde Smael y Padi las conjecturas sobre cuáles sistemas son estructuralmente estables en ese sentido la teoría originada de Smael se ve que casi todos son estables pero hay un contraejemplo y la conjectura que sigue válida es la conjectura de la estabilidad que dice que los sistemas estables en ese sentido son los mismos que los uniformes en el territorio eso es hay problemas en ese sentido en particular pero lo más importante es el progreso para transformaciones de clases según una vez diferenciadas pero otra cosa que a veces la gente cuando es joven no comprende a mi porque me trato de comprender es que cuando probamos un terreno muy fuerte eso es muy mal porque quiere decir que el ámbito del universo de la aplicación del terreno es muy limitado que mañana haya probado que los sistemas estables son los hiperbólicos quiere decir que los otros no lo son y como hay muchos sistemas que no son uniformemente hiperbólicos quiere decir que hay muchos sistemas que no son estructuralmente estable entonces le preguntamos a nuestro amigo físico si su experimento se lo observa estabilidad o no y te va a decir que sí si claro si no fuera estable lo que estás haciendo sería peligroso para su artículo podría ser vamos lo que quiere decir eso es que la noción de estabilidad estructural la noción de Andrón que encontré es muy limitada y no no capta no captura a situaciones que la gente de ciencias experimentales considera estable pero que no lo son en este sentido hay que buscar otra noción de estabilidad yo no quiero decir con esto que la estabilidad estructural no es importante lo es sí pero más bien desde el punto de vista del matemático que desde el punto de vista del químico la noción que yo escribí acá que llamamos estabilidad estocástica fue inventada por Sinae mucho más tarde en los años 60 y es motivada por la observación siguiente yo estoy haciendo mi experimento en el laboratorio formulé mi ley de evolución mi modelo matemático es F es F que aparece acá pero por supuesto en F no está no tome en consideración a factores externos muy complicados muy pequeños muy difíciles de formular por ejemplo en donde está cuál es la posición de la estrella Sirius en ese momento porque yo creo que para mi experimento no es muy importante donde está Sirius si fuera eso sería un problema porque yo no sé dónde está además los coches pasan en la calle y todo eso entonces ¿qué es lo que pasa de hecho en el laboratorio? yo como matemático diría que el sistema está en el estado Z y va a pasar a F de Z pero eso no es verdad todos los efectos externos van a hacer que de Z yo voy a F de Z con un pequeño error de hecho por ejemplo cuando les enseñé la imagen en la pantalla de la iteración de la transformación de un hombre les dice creer que una computadora toma x y calcula 1 menos ax cuadrada más y de x sin hacer ningún error y lo van a la pantalla sin ningún error eso no es verdad ¿de acuerdo? entonces el modelo de esta vida estocástica es aceptar que la verdadera la iteración es más bien que de Zn pasamos a Zn más 1 dado por la imagen de Zn más un pequeño error un error en la bola del radio épsilon hay una variación esto se llama error en el espacio dinámico esto es error en el espacio de parámetros la variación es más bien filosófica en lugar de pensar que yo apliqué y seguido un error tú puedes también decir que yo hice un error cuando tomé a F a la transformación misma ¿de acuerdo? en lugar de F apliqué Fn el cual está Z de F pues no es exacto y vamos a imaginar que sea un error en el espacio dinámico épsilon n o sea en el cuadro de transformación este Fn es un error aleatorio una variable aleatoria una vez fui invitada a cenar con una compañera de facultad quien se casó con un especialista en cabo numérico empecé a contarle esto y su marido se enfadó muchísimo conmigo porque me dijo que los errores que hacen las computadoras no son aleatorios entonces no quiero decidir que te reclamo no estoy diciendo que este modelo aleatorio describe la manera como computadoras hacen errores pero la diferencia para mí como experto es sutil y por eso no permito hacer como si fuera seguro que para mí se necesitan modelos más sofisticados pero estos ya son complicados entonces la pregunta de la estadística clásica ahora es y que estos errores van a cambiar el resultado si o no la figura de la transformación de no que veo en la pantalla o los errores que la computadora hizo es significativamente distinta de la figura platónica que sería producida por una computadora infinitamente precisa si o no ¿cómo formulamos eso? lo interesante es que se puede formular y además se pueden probatorias no los cuales son muy difíciles de probar que quede claro eso es fácil es muy general es un programa de la teoría de las cadenas de Markov que dice que bajo condiciones muy generales existe una medida de probabilidad muerza que depende del error del nivel de error tal que cuando tomamos el promedio de una función continua cualquiera sobre trayectoria expone error el límite existe y es la integral de la función al respecto de esta medida muerza es muy parecido con la noción de la teoría física excepto que en lugar de trayectorias platóricas ahora estamos considerando trayectorias aleatorias a cada momento acaiterada un pequeño error al lado según desde un punto de vista operacional las medidas físicas hay que probar que ya existen y mientras que esto con un pequeño error hay un problema general la teoría de cada de los marcos que dice que existe por eso yo digo que es mucho más difícil hacer el sistema dinámico de probabilidad sin probabilidad las medidas ya existen ya son dadas son gratuitas mientras que nosotros tenemos que trabajar para obtener el error entonces es el problema y esta medida estocástica significa que esta probabilidad que describe el comportamiento de trayectorias de casi todas trayectorias aleatorias está muy cerca de la medida física y de alta tónica cuando el nivel de ruido el nivel de perturbación va hacia cero pregunta ¿existen sistemas que sean estables en este sentido? pregunta más interesante casi todos los sistemas dinámicos la mayoría de los sistemas dinámicos son estables en este sentido bueno los primeros teoremas que se han probado sobre serios sobre estabilidad estocástica que fueron en los 2080 con Yurik Iza matemático de origen ruso que está en Israel y lo que hizo fue probar estabilidad estocástica para los sistemas uniformes hiperbólicos y para también todos los atractores de López y con Benedictine que mencioné hace poco nosotros probamos que los atractores también son estocásticas estables y hay varios resultados en esta dirección por distintas personas otra vez hubiese debido mencionar acá a Roger Metzger que es alino que él probó una versión de para otro tipo de atractores de flujo es una una red donde hay muchos resultados pero estamos todavía muy lejos de probar algo como esto que sería la conjectura de que si el sistema es aunque sea uniformemente no necesariamente uniformemente hiperbólico con los exponentes de la afronación del sistema no necesariamente de cero eso basta hace poco que formule la conjectura de unicamente física y ahora adiciono una parte más de la conjectura que se en nuestro caso también está es decir aunque las clases de sistemas dinámicos para los cuales somos capaces de probar ahora mismo que son estables en ese sentido son pocas realmente pocas los sueños son grandes creemos que de hecho eso esté en una propiedad muy general lo que estaría consistente con la impresión que uno tiene cuando habla con la gente de ciencias experimentales para que todos los modelos como para los trabajadores son los que están interesados bueno eso es muchas gracias por la invitación ¿alguien tiene alguna pregunta? la pregunta que yo tengo cuando hablo es de que mu éxilo converge a la medida mu es en el sentido débil y en el sentido ¿qué sentido? en el sentido de la convergencia débil en el espacio para que no no tienen la tecnología en el espacio dadas dos medidas de probabilidad podemos decir que están cerca hay una noción natural llamada de cercanía que es que tomamos las integrales que funcionan en continuidad respecto de una respecto de la otra y que se cerca una medida es esencialmente un instrumento una herramienta para calcular integrales si las integrales están cerca es decir que se las yo soy físico pero ¿es un marzo te lo acuerdas? soy físico y se va a hacer una pregunta desde esa perspectiva ¿esto qué quiere decir que en el mundo que vivimos nuestros sistemas son estrictamente estables? por supuesto se pueden ver ejemplos de sistemas que no son estrictamente estables mi ejemplo favorito es la identidad la identidad es el sistema dinámico más complicado que existe porque no hace nada pero cuando perturba cuando cambia un poco la identidad puede hacer lo que quiere en ese sentido es el peor ejemplo entonces hay ejemplos de cosas que no son estables pero una manera de formularlo sería la siguiente la gente puede trabajar con familias de sistemas comparando en números que son fijos constantes por ejemplo en la transformación de Anon hay dos números fijos acá A e B y enunciado la conjuntura podría ser puede ser una formulación que el conjunto de los valores de A y de B para los cuales la transformación de Anon no es estrictamente estable es un conjunto con probabilidad cero con medidas en vez de A ¿de acuerdo? o una una formación más débil de todas maneras pero la misma de las dos no más débil quizás más fácil de probar sería que cualquiera que sea el par A B existe una prima muy cerca de A entonces que queramos un B' muy cerca de B tal que para A' primer B primera más sigla transformación de otra que no es un enunciado de densidad eso sería la formulación más sencilla de todas maneras yo no no tengo que gastar demasiada energía en formular de manera muy precisa porque es parte de la por ejemplo en la época de los años 60 de Smeid lo que querían decir por casi todo de Smeid era un título de segunda categoría de B que es una versión muy topológica de acepción numerable de abiertos densos que de un punto de vista experimental no tiene mucha relevancia entonces no es necesario que yo en este momento sea muy preciso o sea hay varias formas que se pueden presentar todas son varias y todas difícil mencionaste primero estabilidad estructural en donde se podría interpretar un poquito como que si la ley si mi modelo mi sistema de ecuaciones no es exactamente que usó Dios entonces pues mi resultado no diría nada no tendría nada que ver con la realidad y luego generalizaste con esta nueva definición de estabilidad sin embargo aquí como que la interpretación no es exactamente la misma me parece porque ahora aquí digamos la estabilidad está en términos de que no de que una ecuación una ecuación en este caso una función este 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 cercana tenga el mismo comportamiento sino que los sino que los promedios temporales sean iguales a los promedios en el espacio entonces no alcanzo yo a hacer la correspondiente interpretación ¿entiendes la pregunta? si, si, si la estabilidad estructural es la pregunta si en lugar de iterar por esta transformación y por otra que está cerca va a cambiar mucho la verdad de comportamiento ese es distinto si a cada vez que hago la iteración o que dice una transformación cerca pero no necesitan la misma es no necesitan la misma no sé cuál porque de eso no sabemos en realidad el coche que acaba de pasar y su temblor y el edificio como afectó a mi mi impresión como matemático no en el nuevo sentido experimental es que este es un modelo más realista para lo que pasa pero una pregunta que no se puede formular en matemático es ¿cuál es la relación lógica entre las dos? que he visto preguntas de otra manera y es un problema que todo sistema que es estructuralmente estable también es estable en ese sentido la demostración es un cañonazo pero la demostración es estructuralmente estable es lo mismo que hiperbólico un informe hiperbólico pero magnético un informe hiperbólico implica estructuralmente estable pero equivo terminó la demostración entonces sabemos cuál es la conexión lógica y por lo tanto esto es una generalización es una clase más amplia del sistema que aún así tiene una satisfacción humanosa a miscaridad que parece ser la respuesta adecuada a modo como piensa la gente es el que experimentar desde tu punto de vista esta estabilidad estocástica es el final de la historia ¿perdón? desde tu punto de vista esta estabilidad estocástica sería el final de la historia ¿así como el final? como matemáticos tenemos la tendencia a pensar en el hilo pasamos al hilo todo estamos interesados yo dije al comienzo en cuál es el comportamiento las trayectorias el destino claro que no uno no va a volver a estar acá queremos cosas más inmediatas entonces de un punto de vista práctico tenía un amigo matemático que trabaja con complexidad computacional que decía que la gente en la teoría de complexidad hace una distinción entre problemas exponenciales es un problema polinomial problema exponencial es un problema que para tratar el caso con n en personas necesitas exponencial de n en multiplicación y polinomial es por la función de polinomial y la mente de esta gente exponencial es difícil polinomial es fácil me dijo si es polinomial de grado 4 y tienes un billón de personas involucradas digamos 7 mil millones de personas ya es imposible polinomial de grado 4 es mucho algo así pasa aquí el límite es un objetivo teórico el comportamiento asintótico es un tipo teórico pero también queremos saber la densidad con que nos acercamos a este límite teórico ¿de acuerdo? por ejemplo hay un experimento que si pueden programar si quieren que es lo siguiente empiezan con la pantalla de la computadora y van a pintar de gris gris es decir que la pantalla tiene una cantidad de píxeles van a pintar de negro un píxel en cada cien bien es que es un gris de ahí y le vamos a pedir a la computadora que tome cada píxel que está pintado calcula su imagen y apague el píxel y prenda la imagen entonces al comienzo tenemos un gris uniforme cuando aplicamos una vez esta transformación a todos los píxeles ya no va a ser uniforme porque la transformación tiene un cuadrado ya no es un lineal bueno como es el sistema en el ángulo lo repetimos ¿qué es lo que va a pasar? ¿alguien quiere conjetuar ahí lo que va a pasar en este experimento? los píxeles pintados se van a acercar a esta figura que es el factor que se van a desplazar nosotros podemos preguntar ¿cuál es la velocidad? porque nuestro tiempo es finito tenemos que saber si esto va el límite es este ¿cuál es la velocidad? se puede formular de manera muy precisa y incluso se puede preguntar si es velocidad exponencial de convergencia o polinomial que resulta que es exponencial muy rápido el sistema como dice es muy rápido la convergencia hacia eso se le da más en un lenguaje de experimentar la convergencia hacia el equilibrio empezamos con el gris uniforme que no es equilibrio se desplaza en el universo las medidas es decir las fotos de la pantalla y la convergencia es exponencial son problemas muy interesantes yo hablo de velocidad de pérdida de memoria igual en la estabilidad estocástica se puede estar dando un nivel de refinamiento de la definición la definición pide que mu de épsilon esté cerca de mu cuando épsilon está cerca de cero pero con velocidad con estimativas pues estimativas son interesantes desde el punto de vista matemático pero también prácticas para hacer cosas bien otra pregunta esta es algo que es un poco frustrante pero es algo en que creímos que seríamos capaces de hacer aquí les expliqué con el ejemplo de Bowen que hay situaciones en que este promedio no existe no hay línea ¿de acuerdo? bueno si de acuerdo a las clases de cálculo lo que tenemos acá es una sucesión la cual no es convergente nosotros la hacemos 1 por n la suma y sí que es convergente a veces eso se llama convergencia ¿qué se acuerda? convergencia cesada es una maquinita que puede transformar algunas sucesiones no convergentes en sucesiones convergentes ni siempre funciona pero mi compañero mi amigo Cristian Bonacito la idea es siguiente pues se no funciona intentarlo otra vez hace cesar o descesar 1 por n de la suma con n del 0 hasta n menos 1 de 1 por n de la suma que puede que tengamos convergencia y lo que sea el límite va a ser algo interesante va a ser un valiente interesante ¿de acuerdo? de hecho hay una yo hice los cálculos y conseguí hacer funciones de ese día en un caso en la masa de la actual en la recta en los inteos esto no converge y la segunda cesada sigue con él así que tan contento que intenté hacerlo con Bowen y lastimablemente con Bowen no funciona ni la segunda ni la tercera ni la cuarta no sé entonces es una idea que todavía no ha tenido resultados pero es algo ¿por qué parar en el promedio? ¿por qué parar en el primer cesado? así que la respuesta es que no veo el final de la historia de la historia y se debe ser muy contento le agradecemos una vez más a Soriana gracias aplausos 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 a Soriana a Soriana a Soriana a Soriana